Bueno, como le hemos comentado, Citigroup dio a conocer que pondrá a la venta Baramex y con él su importantísimo patrimonio cultural. Y pues esta semana, el día de ayer, para ser específico, surgieron comentarios por parte del presidente López Obrador y también del canciller Marcelo Ebrard, en el sentido de que les gustaría que ese patrimonio pasara a formar parte del Estado mexicano. Vamos a hablar al respecto con la doctora Angélica Velázquez Guadarrama, historiadora del arte e investigadora de la UNAM. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por la invitación. Qué amable por estar con nosotros. ¿Qué opina de esta discusión, doctora? Bueno, es un tema muy delicado. Creo que hay que poner como en claro sobre la mesa varias cosas. En primer lugar, bueno, es una colección hasta hoy privada, pertenece a un banco y es una colección privada. Sin duda es una de las colecciones más ricas y significativas del país, o sea, de las colecciones privadas, y que tiene ciertas características que otras colecciones privadas que también son importantes, pues no tienen. Una de ellas sería como esta línea, digamos, mexicanista de la colección, en donde hay obras pues muy, muy importantes, tanto de artistas canónicos como Rivera, Orozco, Siqueiros, Frida Kahlo, María Izquierdo, el doctor Atle, pero también porque tiene en cuenta con su acervo, con muchas piezas, digamos, pues que no se encuentran en los museos públicos, y que el museo pues ha adquirido, digo, el banco ha adquirido a través de décadas, ¿no?, como sería como el núcleo que corresponde a las obras de los artistas viajeros o el costumbrismo en la época colonial, que de alguna manera estos temas se complementan, digamos, con los acervos de los museos públicos. Pero que, bueno, me parece que el banco ha hecho una gran labor en este sentido porque ha cumplido pues con esta responsabilidad social o cultural, podría decir yo, que debe de tener cualquier coleccionista, que es decir, la preservación, la conservación de su obra, el estudio, el análisis, la catalogación, y por otro lado también pues el banco ha trabajado en la difusión de las obras, ¿no?, y en su exhibición ahora en el Foro Valparaíso. Bueno, no solo eso, ha llevado también el arte mexicano a los recintos pues más significativos del mundo, ¿no?, como el Museo Metropolitano de Nueva York, el Museo del Louvre, el Museo del Prado, y también el Museo del Condado de Los Ángeles, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, no podemos decir que no ha cuidado su colección, que la ha acrecentado y que además de esto, bueno, ha llevado como el arte mexicano pues a estos centros, digamos, tan importantes de exhibición como los museos que acabo de señalar. Ahora, la pregunta, y no sé si sea el motivo de la preocupación que usted expresaba en el inicio de la entrevista, la pregunta es si el Estado mexicano tendría esa misma capacidad de cuidar, mostrar, pues digamos darle el mejor trato a toda esta obra que es sin duda importantísimo, importantísimo este acervo, no sé si es una duda legítima. Bueno, pues sí sería una duda porque nosotros como estudiosos del arte lo que hemos visto es que los presupuestos en los museos cada vez son más bajos, actualmente el presupuesto a estos museos públicos que tienen obra, digamos, similar a la que tiene el banco, pues han visto su presupuesto súper mermado, no hay tampoco una política ni de adquisiciones, no hay una política tampoco, digamos, de la conservación, de la catalogación, de dar a conocer lo que cada uno de los museos tiene, ¿no?, públicamente, cosa, por ejemplo, que el banco se ha hecho con su colección, ahí están los catálogos, ahí está el poro Valparaíso, y no hemos visto este tipo de política cultural en los museos públicos, en, bueno, no solamente en este sexenio, sino tampoco en los sexenios pasados, ¿no? ¿Hay, digamos, episodios de, pues, falta de cuidado en cuanto a la preservación del acervo que se tiene en manos del Estado que podría ser señalado como un ejemplo de preocupación? Bueno, este, yo me estoy refiriendo solamente al acervo pictórico, digamos que en cuanto al acervo, este, bueno, en la riqueza arquitectónica, y eso, pues, eso ya sería como otra cosa, ¿no? Claro, claro. Pero en cuanto también a las pinturas, pues sí, porque un presupuesto mermado justamente impide eso, impide que las obras puedan tener buena conservación, o incluso que estén en buen estado, pero que las condiciones del museo, es decir, las condiciones de temperatura, de humedad, de luz, que se tienen, que necesitan, o sea, la infraestructura, digamos, que es muy cara, pues no siempre está siendo la adecuada en los museos públicos, ¿no? Porque esto sí requiere de un presupuesto muy, muy alto, y en lugar de mantenerlo, lo que hemos visto es que cada vez tienen menos presupuesto a los museos públicos, ¿no? Que les impide hacer todo este tipo de tareas. ¿Y has sufrido la obra pictórica por la falta de presupuesto? Pues, este, no, sería como difícil dar un diagnóstico en este sentido, son muchos los museos que tenemos, México se caracteriza justamente por tener una riqueza artística así, este, inmensa, ¿no? Las labores de catalogación, de conservación, de preservación, son también titánicas, pero sí podríamos decir, pues, que con las colecciones que tienen no han tenido, digamos, ni la difusión, ni el estudio, ni el análisis sistemático, digamos, de las colecciones, ¿no? Ahora, el debate para mí, por lo menos para mí, no es si debe estar en manos de privados o del Estado, sino más bien que esta obra se preserve y que se muestre que la gente pueda acceder a ella y que se tenga también, pues, recursos para ampliar el acervo. Sí, así es. Este, bueno, sí, lo, 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 a mí me gustaría pensar que los próximos compradores de Banamex estén como conscientes, digamos, de la importancia histórica que la colección tiene, en el sentido de que debe de mantenerse unida, porque es justamente también lo que le da su valor. Digo, hay obras con un valor económico, digamos, muy, muy alto, ¿no? Pero creo que justamente la riqueza está en que se mantenga junta la colección, en que no se disperse. Eso es muy importante. ¿Ilegalmente habría posibilidades de, pues, introducir alguna cláusula en, digamos, el ofrecimiento de venta para que quien lo adquiera no la divida y la mantenga más o menos como ha estado? Pues, no sé si eso sea posible. No, ahí sí se me escapa esto. No sé si el Citi, al vender, puede poner como alguna condición en este sentido, en que la colección debe de mantenerse unida. Pero, bueno, me gustaría pensar que sí, que se va a conservar. Ahora, por otro lado, la legislación mexicana también y mundial protege también este patrimonio, porque hay muchas obras que están consideradas como monumentos nacionales. Entonces, son obras que no pueden salir de México, que no pueden ser vendidas al extranjero. Entonces, eso, por otro lado, también... ¿Es el caso de algunas pinturas de Rivera y otros? De Rivera, de María Izquierdo también, de José María Velasco. Sí, sí hay muchas de ellas. Y algunas otras, por ejemplo, la colección tiene un biombo muy, muy importante del encuentro entre Cortés y Moctezuma, que es un biombo de diez hojas del siglo XVII. En fin, verdaderamente hay joyas en la colección. Bueno, como en toda colección hay como obras muy, muy importantes, otras importantes, otras menos importantes, ¿no? Desde el punto de vista de la historia del arte. Pero juntas hacen la riqueza de esta colección, ¿no? Y que, bueno, ahí sí deberíamos estar, pues, un poco tranquilos, porque esas obras tan importantes, en el peor, peor de los casos, pues, también la legislación mexicana respecto al patrimonio, ¿no? Y la UNESCO, bueno, las protege, ¿no? Están protegidas, no pueden salir del país. Para terminar, hay un viejo adagio que dice que si algo no está descompuesto, no hay que intentar componerlo. ¿Sería el caso de lo que sucede con este acervo? Pues, me parece muy acertado y muy oportuno este adagio, porque sí, es verdad, la colección ha funcionado como muy bien. Creo que el banco ha cumplido con esta responsabilidad social, con esta responsabilidad, pues, de mantener el acervo, de cuidarlo, de estudiarlo, de darlo a conocer. Están sus catálogos donde la gente puede ver exactamente qué es lo que hay. Y en 2019 abrió en su casa matriz, que está en Venustiano Carranza, el 16 de septiembre, este foro Valparaíso. Y en la planta superior, ahí está la exhibición como de una selección de más de 100 piezas, que son así, como las joyas de la colección, digamos, ¿no? O sea, también con entrada gratuita. Y con eso cumple también este compromiso, ¿no? De dar a conocer al pueblo de México, pues, este acervo. Pues, doctora, yo le agradezco mucho estos minutos para el programa. Es usted muy amable. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctora Angélica Velázquez Guadarrama, historiadora del arte, investigadora de la UNED.